Se han producido nuevas vacantes, en general por jubilación de las personas que venían ocupando los cargos. Son las vacantes, de acuerdo al procedimiento que establece la ley que rige los concursos para la designación de jueces, tienen que ser cubiertas una vez que el Superior Tribunal hace la declaración de la existencia de la vacante. En este momento el Superior Tribunal, a través de una acordada reciente, ha declarado 11 vacantes. Hay un cargo de juez del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial, en San Pedro, un juez de menores en San Pedro, y en el Centro Judicial de San Salvador de Jujuy hay un juez en la Cámara Civil y Comercial, un juez de primera instancia en lo civil y comercial, un juez del trabajo, un juez de la Cámara de Apelaciones y Control, cuatro cargos del Tribunal en lo criminal y un cargo de juez del juzgado de control número 3. A partir de la declaración de las vacancias, de acuerdo al procedimiento que establece la ley, el Tribunal de Evaluación tiene que convocar a concursos, lo que seguramente se va a hacer en los próximos días. Bueno, comienza el proceso en el cual las personas interesadas hacen llegar su inscripción, hacen constar sus antecedentes. Esperamos que naturalmente a la mayor brevedad se pueda seguir cubriendo vacantes en el ámbito de la justicia. Está pendiente la realización también de concursos de defensores civiles y de defensores de niñas, niños y adolescentes. De modo que también este año, como fue el año pasado y como todavía se siguen sustanciando ya los últimos concursos, va a haber una intensa actividad en ese sentido en el Tribunal de Evaluación.